En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. Bienvenidos, señores y señores, un domingo más a este programa de Nuestra Pasión. Un programa en el que, como primera parte, nos hemos venido a esta iglesia de San Martín porque el pasado viernes, día de la Inmaculada, María Dulce Nombre celebraba su fiesta, celebraba su día grande. Hemos venido a esta iglesia para hablar con Patricia Medino, la abadesa de la cofradía María Dulce Nombre, y que nos cuente un poco, pues esos son los proyectos, cómo se encuentra ahora mismo la cofradía. Y hemos querido venir a dar la entrada de este programa aquí, a esta pequeña capilla, la Capilla del Cristo de fuera de San Martín, un punto importante, neurálgico en la Semana Santa. Un punto en el que muchísimas cofradías celebran sus actos y hemos querido empezar nuestro programa hoy desde aquí. Segundo Domingo de Cuaresma, empieza para todos ustedes Nuestra Pasión. Y como les decía en la introducción del programa, pues con motivo de la fiesta de la Inmaculada hemos venido hasta la iglesia de San Martín para ver a las representantes de la cofradía de María Dulce Nombre y en representación de ellas, de esa Junta de Seis y de todas las hermanas que a continuación de esta entrevista van a participar en esta fiesta grande para ellas, pues tengo aquí a la Abadesa, Patricia. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un día grande para vosotras, un día de fiesta, el Día de la Inmaculada. Sí, para nosotras muy especial y festivo y muy grande, como has dicho. Y sé que para ellas y también especialmente para ti, un día especial porque tenemos aquí con nosotros la imagen de Virgen del Camino, esperanza nuestra. Eso es. Hemos querido que esté aquí presente este año porque, bueno, para nosotras ya sabéis que la esperanza es una palabra que nos identifica mucho. Una imagen que llegó el año pasado a León y que ha tenido mucho calado por su belleza, por su plasticidad. ¿Cómo acogisteis desde la cofradía esta nueva imagen? Bueno, pues fue un trabajo de muchísimo tiempo hasta que el proyecto salió adelante, como bien sabéis. Y, bueno, pues finalmente tenemos una Virgen del Camino Esperanza nuestra que creo que es una de las tallas que hay ahora mismo en la ciudad de León más espectaculares y, bueno, que lo podéis ver. Hay que reconocer que sí, el año pasado, cuando estuvimos dando la procesión vuestra, esa bajada de la calle ancha, la verdad es que era espectacular la imagen en la calle, pero también adelantando un poco a lo que va a ser el futuro, hoy tenéis una renovación de cargos, volvéis a prometer vuestros cargos con esperanza y con futuro. Cuéntanos un poquitito lo que puedas contarnos de esa esperanza de futuro, de esos proyectos que tenéis adelante. Bien, bueno, pues la talla merece un trono, como en su día ya el proyecto indicaba y entonces estamos ya trabajando en ello para que pueda procesionar en un nuevo trono y que sea, bueno, pues adecuado para ella y para todas las hermanas, por supuesto, que es por lo que nosotras, tanto yo como toda mi Junta de Gobierno, trabajamos y por eso renovamos con toda la ilusión y con toda la fuerza, con muchas adversidades, porque es el mundo de la Semana Santa es así, mucho trabajo, pero muy ilusionadas y muy bien, muy contentas. Sí, pero bueno, pensando, viendo un poco atrás el pasado, tuvisteis unos años difíciles, unos años problemáticos, como hemos sufrido casi todas las cofradías de la Semana Santa. Entráis con ganas, con fuerza, cuéntanos un poco la salud de la cofradía, cuántas hermanas sois ahora mismo y cuántas en la Junta de Seis es. Pues la Junta de Seis es, ahora mismo la formamos siete hermanas, sí que pedimos mucho que se continúe, que necesitamos ayuda, contamos con mucha ayuda, así que es verdad que sacar una procesión de la envergadura de María del Luceno, hombre, no es nada fácil y si salimos como salimos, precisamente es porque tenemos muchísimas hermanas que colaboran. El estar en una Junta de Gobierno, que te voy a decir que no sepas Marcelino, pues no es tan fácil, pero bueno, que tengan ilusión y que se animen, porque nosotras las estamos dejando un buen camino y sobre todo eso, ganas, ilusión y futuro. Sí, pues la verdad es que, bueno, pues señores y señores, hay que reconocer, bueno, pues que normalmente vemos juntas de seises de 14, 15, 16, 30 personas dentro de una Junta de Seis es Corrupción, y vosotras entre siete, sois capaces de controlar esa marea verde que sale en la tarde de Jueves Santo a la calle. Bueno, tenemos un gran equipo por detrás también, nuestros responsables de montaje, las cámaras de paso, ahora mismo moviendo redes sociales, entonces, bueno, nosotras formamos una parte, pero la cofradía es un engranaje enorme y contamos con hermanas, pues, bueno, muy grandes y con mucho esfuerzo también propio y, bueno, que nos ayudan. Y muy comprometidas. Mucho, porque si no, esto no podría ser. Bueno, vamos a pensar un poco, la Semana Santa pasada surge un pequeño inconveniente, no podéis salir de dentro del patio de los franciscanos, montáis esa carpa, una carpa lo suficientemente grande y holgada para poder salir. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué diferencias visteis entre un año y otro con ese miedo a ese cambio de salida? Bueno, pues, al ser la primera vez, como todo, cuando haces algo por primera vez, pues, pero bueno, yo creo que fue un éxito, que es para ser la primera vez, pues, ahora ya se van aprendiendo cosas y la siguiente ya, pues, todo se mejora, como todo, la experiencia es un grado. Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien, María de Dulce Nombre salió muy dignamente a la calle, simplemente cambiamos de un patio cerrado a unos metros más al lado y, bueno, pues, sí que es verdad que en la Ciudad de León no contamos con, tal vez, otros espacios, tal vez, pues, puedes salir de templos, no es viable. Entonces, bueno, yo creo que la solución y como que la mejor vía fue la carpa y, vamos, un traslado mínimo. Y hubo mucha colaboración por parte de las hermanas, implicaron mucho y yo creo que nos han felicitado mucho y también, bueno, pues, nos han, siempre otras cofradías nos colaboran y yo creo que en ese aspecto, muy bien. Bueno, dentro de ese trono que ya hablábamos, que es un proyecto, me imagino, a largo plazo, no inminente para el año que viene o, bueno, cuéntanos si puedes contarnos alguna de las novedades que tengáis, tenéis alguna novedad prevista para el año que viene, hay una línea de continuidad y seguir pequeños detalles de mejora. Trabajar en el proyecto del trono para afrontar la siguiente asamblea ya con cosas ya más en firme, iniciarlo y que ya tenga unas fechas y ya tenga, bueno, pues, un proyecto ya de futuro, pero ya cerrado. Muy bien. Creo que ya hemos hecho un repaso por lo que es. Además, la hora ya nos apremia porque, bueno, es el día grande, tendrás muchísimas cosas que organizar. Muchísimas gracias, Patri, por habernos atendido. A vosotros siempre. Y nada, que tengáis mucha suerte, que disfrutéis de vuestra fiesta y nada, pues, nos vemos ya más de camino a la Semana Santa para cuando estemos ya más inminente. Ya ahí, eso es lo que necesitéis. Muchas gracias. Nada, señores y señores, pues, como les decía, una cofradía en expansión, en crecimiento y con mucha ilusión y mucha esperanza, como el nombre de la imagen que tenemos ahí detrás. Y nosotros seguimos en este programa. Les dejo con la siguiente de las secciones, la sección de Capillos Arriba. Muchos papones lo son por tradición familiar. Lo han heredado de sus padres, lo han vivido en casa. Pero también hay otros que hemos llegado a la Semana Santa de León debido a un cúmulo de distintas circunstancias. Y nos hemos incorporado al pequeño universo cofrade leonés para no abandonarlo ya nunca más. Nuestra invitada de hoy tuvo contacto por vez primera con una procesión en Bilbao, que es donde residía de niña. Y ya después, en la capital leonesa, vivió nuestra Semana Santa primero desde la acera, hasta que, por fin, decidió hacerse hermana de Jesús Divino Obrero, y, más tarde, del Gran Poder. Hoy se levanta el capillo Mariluz Rubio Pérez. Siempre comenzamos de la misma manera. ¿Quién es Mariluz Rubio Pérez? Pues Mariluz Rubio Pérez soy yo, que soy una leonesa, descendiente de generaciones de leoneses, pero toda mi familia provenimos de León. Yo nací en Villanueva de Jamuz. En 1951, por cierto, o sea que tengo 72 años. Mariluz, ¿cómo se inició tu relación con la Semana Santa? Pues mira, mi relación con la Semana Santa se inició en Bilbao. En el año 1958, tenía yo siete años, nos fuimos a vivir a la capital Vizcaína. Mi padre era funcionario, entonces pidió plaza para allí, para Bilbao, pues porque yo era cuando empezaba también, ya tenía que empezar el ingreso y todas esas cosas, estudiar y todo eso. Entonces, pues decidimos marcharnos a Bilbao. Yo ahí vivíamos en Benavides de Orvigo. Y yo en Bilbao fue donde verdaderamente empecé a conocer la Semana Santa, donde vi las procesiones por primera vez, porque claro, en Benavides no había procesiones, era todo de iglesia y todo eso, pero no había procesiones. Fue donde vi las procesiones por primera vez. Y fue donde ahí, yo siempre le decía a mis padres, cuando veíamos una procesión, digo, papá y mamá, yo quiero ser cofrade, porque allí les llamaban cofrades, yo quiero ser cofrade. Y de ahí fue donde eso. Claro, en aquellos tiempos, te puedes imaginar, en el año 1958, la mujer, o sea, ya sabes. Y llega un momento en el que vuelves a León. Llega un momento en que vuelva a León, en el año 1970. Aquí seguí viendo también las procesiones, porque me encantaba, pero en la acera, o sea, papona de acera. Y entonces ya, pues eso, ya aquí ya fui viendo las procesiones y todo eso, me encantaba, me seguía encantando, pero eso fue todo. Y sí que hubo un momento en el que dijiste, voy a vestirme la túnica. Fue, vamos a ver, sí, fue en el año, yo me puse en el año 1990. Después de haber visto las procesiones, porque te voy a decir una cosa, pasaron muchos años, desde que vinimos de León hasta que yo me metí en la hermandad de Jesús y mi obrero. ¿Sabes por qué? Bueno, pues me casé, aprobé unas oposiciones, marché fuera de León, me casé, tuve un hijo, a mi marido la Semana Santa, o sea, no le gustaba para nada. Y entonces ahí fue mi segundo fracaso, mi segundo intento para ver si podía meterme. Pero en el momento que me divorcía y que fue en el año 1990, entonces ya me metí en la Real Hermandad de Jesús Divino, hoy Real Hermandad, entonces Hermandad de Jesús Divino Obrero. Y bueno, pues eso fue. ¿Qué fue lo que te impulsó a que fuera Jesús Divino Obrero? Pues mira, te voy a ser completamente sincera. A mí, en principio, Jesús Divino Obrero, la primera vez que la vi, me encantaron las gaitas, que eran la única cofradía que eso. Y luego, ¿sabes también? ¿Para qué te voy a mentir? La túnica y el... O sea, porque blanco y morado, el morado que es mi color favorito, pues también influyó. Mariluz, aquella Semana Santa que conociste cuando llegas a León, con apenas 20 años, a la que tenemos hoy. ¿Cómo dirías qué ha cambiado, qué ha ganado, qué ha perdido? Pues mira, lo que me recuerdo de aquella Semana Santa era que salían siete cofradías. Salíamos todos en la procesión del pregón. A mí esa procesión, desde el principio que la vi, vamos, me impactó porque era una reunión, una difusión de colores. Todos reunidos allí, echó mucha falta la procesión del pregón. Mucho, mucho. Por aquella época, cuando llegas a León siendo joven y ves las profesiones desde la acera, las mujeres todavía no podían vestir la túnica, el hábito de la hermandad. Impensable. Y pensabas que sería posible. Sí, mira, yo fui una pionera en ese aspecto, porque yo siempre creí que la mujer íbamos a terminar participando en eso, pero verdaderamente tengo que reconocer que no, en aquel momento era impensable. Siempre se te recuerda llevando la cruz de guía de Jesús Divino Obrero. ¿Por qué la cruz de guía? Yo cuando la primera vez que salí, hermana de filas, y me parece que fue la tercera vez, no había nadie que llevara la cruz. Y entonces me dijo Vicente, que era la base, Vicente Hernández Rubio, dice, oye, dice, ¿quieres llevar la cruz? Dije yo, vale, sí, sí, yo eso. Pues chico, me dio la cruz, que de aquel entonces era la cruz parroquial de Jesús Divino Obrero, no era la cruz de guía, porque la cruz de guía la compramos después, la hermandad, bastantes años después. Y entonces cuando me dijo eso Vicente, dije, ay, yo sí, yo sí. Oye, en la cruz de guía encontré mi sitio. ¿Y nunca pensaste, por ejemplo, en ser, no sé, la cera? Nunca, no me gusta, no me gusta ser la cera, además requiere mucho esfuerzo y yo soy muy frágil. No, 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 para nada, para nada. Pero sí que formaste parte de la Junta Directiva de la Hermandad. Sí, sí, sí. Mira, estuve durante cinco años, sí, luego lo dejé por motivos familiares, porque, bueno, pues por mi padre, que estaba un poco así malucho y eso. Bueno, total, que yo sí estuve cinco años. Y que conste que durante mucho tiempo fui la única mujer entre todos hombres. O sea, que te quiero decir, ahora, de maravilla, de maravilla. No veas la camaradería que había. Yo sí tenía que dar un puñetazo encima de la mesa, se lo daba también, porque yo tengo mi genio. Pero mira, era un tiempo súper feliz. Y cuando, eso te iba a decir, cuando me metí en la Junta Directiva, le dije a Vicente, con la condición de que yo, porque me lo propuso Vicente, dijo tú tienes que meterte en la Junta Directiva. Dije, con la condición de que yo, en el momento que deje la Junta Directiva, vuelte a mi cruz de guía. Efectivamente. Además de hermana de Jesús Divino Obrero, después te haces también hermana del Gran Poder, ¿verdad? Sí. ¿Qué te lleva al Gran Poder? Pues al Gran Poder, en el Gran Poder, soy hermana Manola. Y me lleva al Gran Poder una ruptura que hubo de Jesús Divino Obrero con Santa Marta. Entonces, nosotros salíamos con Santa Marta al Jueves Santo. Y al Jueves Santo, claro, dejamos de salir con la cena. Y entonces, como es espacio de tiempo, pues me dijeron. Dice, pues ala, vente para el Poder. Y efectivamente, me fui para el Poder. Y allí eres Manola. Allí soy Manola. ¿Y cómo se ve la procesión sin Manola? Oh, pues lo mismo que con mucha ilusión también. Y, oye, y es que además te quiero decir que las Manolas del Gran Poder formamos una familia. Una gran familia, te digo, y que además nos ayudamos las unas a las otras. En fin, yo con la pasión plateada también estoy muy contenta. Marilu, doliendo a la mujer, ¿cómo ves en la actualidad la situación de la mujer? Pues, estamos luchando por conseguir nuestros derechos. Va la cosa muy lenta. ¿Dirías que se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres en la Semana Santa Leonesa? No, para nada. Todavía hay que dar muchísimos pasos y vamos consiguiendolo poco a poco. Y espero que, pues oye, que lo podamos conseguir. En este contexto de búsqueda de la igualdad, hay quien piensa que no debería haber cofradías que estuvieran formadas solamente por hombres, ni tampoco solamente por mujeres, que fueran todas mixtas. ¿Tú qué piensas? Que vamos, lo tengo clarísimo que para mí las mixtas. Y con eso ya te contesto todo. O sea, yo he sido una ardua defensora de las cofradías mixtas. Hombres y mujeres. Mariluz, si tuvieras que elegir un solo momento de tu vida Semana Santera, ¿cuál sería? Pues sería la primera vez que salí procesionando en que mis padres, en un momento determinado, los vi y estaban a punto de llorar. Por deber a su hija que había conseguido, porque cuidado que había dado la vara, que yo quería ser, pues de ver que su hija había conseguido lo que ella ansiaba. Y ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa de León? Pues yo creo que vamos a seguir creciendo. Eso sí, hemos perdido un poco la esencia de las procesiones de León. Y te voy a decir por qué. Porque nos hemos sevillanizado totalmente. Totalmente. Pero creo que va a seguir creciendo y haremos todo lo posible para que ello se haga también posible, y perdón por la redundancia, y conseguir entre todos que nuestra pasión leonesa sea conocida en todo el mundo. Pues con ese optimismo casi casi contagioso nos quedamos. Así que muchísimas gracias Mariluz por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Me has dado una oportunidad muy buena. Me he sentido muy a gusto. Gracias a ti de corazón. Y a todos vosotros os esperamos, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba. Y aquí despedimos este programa de Nuestra Pasión, como les decía, segundo domingo de Adviento. El próximo domingo será el último programa de este año. Haremos un parón durante estas navidades y luego reiniciaremos. Volveremos con todos ustedes después de la festividad de Reyes. Y apenas unos programas más ya y nos meteremos de pleno en Cuaresma. Este año la Cuaresma en la Semana Santa muy prontito. Nada más. Me despido de todos ustedes. Les espero el próximo domingo en un nuevo programa de Nuestra Pasión. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina